Muy buenos días, amados televidentes. Bienvenidos a su segmento Cápsulas de Nutrición. En el día de hoy tenemos un tema súper interesante. En días anteriores estuvimos hablando del cáncer de colon. En el día de hoy vamos a hablar de algunos alimentos que debemos consumir para prevenirlos. Es importante recordar que debemos incrementar el consumo de verduras, de frutas y sobre todo de muchas verduras que tengan antioxidantes, o sea de frutos verdes. Llámese manzana verde, coliflor, brócolis, todo lo que son espinacas, todo lo que son frutas y vegetales de contenido verde. Es muy importante, nos ayuda también a limpiar el colon de toxinas. También es importante, por ejemplo, que consumamos el vinagre de manzana. Se dice que se han hecho estudios de que el vinagre de manzana nos ayuda también a limpiar de toxinas el colon. Cada cierto tiempo sería bueno, pues, eliminar todas esas toxinas de nuestro cuerpo. Y qué mejor forma que de manera natural, con alimentos y con verduras. Aparte de que siempre recomendamos a nuestros pacientes para prevenir esta y otras enfermedades, el ejercicio físico o la actividad física diariamente. También es importante que consumamos manzana, tanto rojas como verdes. Se han hecho estudios y se ha comprobado de que nos ayuda a limpiar el colon. Además de esto, también le recomendamos consumir sal marina y sal yodada. Es muy importante y muy saludable para lo que es el colon. También algo que está muy de moda que son las linazas. La semilla de linaza es muy importante consumirla, ya sea en los alimentos, en las ensaladas, en los panes o simplemente ingerirla en una batida o como tal. La linaza también nos ayuda a limpiar el colon de toxinas y todo nuestro organismo. También el aguacate es un fruto rico. Me encanta el aguacate por sus múltiples propiedades, por sus múltiples grasas insaturadas y por todos los aportes que nos proporciona. El aguacate también nos ayuda a eliminar las toxinas del colon y de todo nuestro cuerpo. Así que tengan en cuenta cada uno de estos tips para que podamos prevenir esta y otras enfermedades. Así que recuerden también seguirnos por Instagram y Facebook como Doctora Annie Veloz. También seguirnos en las redes en la página web como Doctora Annie Veloz punto com. Y recuerden hacer sus citas al 809-980-6167. Así que nos vemos en una próxima entrega de cápsulas de nutrición. Bye, bye.